Anios y yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume, hermanas Agárrense la peluca porque el día de hoy les traigo una reseña, una plática acerca del drama Crash, Lady Non-Ju Este drama que protagonizó mi comadre Hyun Bin y la comadre Son Jae Jin por allá de el mes de diciembre, enero, febrero, ya tiene ratito que terminó este drama Pero miren, es que no había podido verlo, ya me acordé porque dejé de ver dramas, hermanas Porque luego no puedo con esta incertidumbre, porque luego no puedo con la crisis que te da después de terminar el drama Hermanos, yo me meto mucho en las historias, yo sé que ustedes son igual de p*** que yo Estamos ahí viviendo la historia, parece que somos la protagonista De entrada, me encantó este drama, sus 16 capítulos son una gozadera Si ustedes no lo han visto, tienen que ir a verlo Desde una vez les aviso, si a ustedes no les gustan los spoilers Miren, cierren la video y vayan a ver todos los videos que tengo de chisme coreano Porque no voy a dar muchos, pero sí voy a contar partes de las historias que me encantaron Cuáles fueron mis escenas favoritas Yo al principio sí dije, ay no creo que este drama que es de militares Pues sea más popular que la Goblin, hermanas Cachetadón, pero miren, me dieron un madrazo en el hocico Ay no, 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 yo anoche estaba viviendo la fantasía Yo, miren, lloré, lloré en algunas partes de la historia Reí porque además este drama tiene mucha comedia Les recuerdo que se pueden suscribir a este canal, activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Si les sale algún anuncio en este video, no lo quiten, véanlo completo Porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos con chisme coreano Pues miren, hermanas, vamos a comenzar con datos generales de la drama Tiene 16 capítulos, 16 capítulos que son perfectos Cuentan la historia de una manera fluida a lo que te truje chencha Desde el primer capítulo ya vimos quién está enamorada de quién Y quién también se empezó a enamorar de quién Entonces estas comadres no se anduvieron por las ramas Y nos empezaron a resoltar la historia en putiza Se transmitió los viernes y los sábados a través de una cadena de televisión de paga Llamada TVN Y el último capítulo, o sea, el final de este drama Logró superar el rating que había tenido Goblin durante el año 2017 Hazaña que, pues no era nada fácil Pero hermanas, cuando lo vean o si ya lo vieron Pues van a entender de por qué estas comadres se fueron hasta lo más top Aquí en mi teléfono escribí partes de la historia que a mí me hicieron volar la peluca Pero les voy a contar rápidamente, así de manera muy general De qué se trata la historia Si a ti no te gustan los spoilers comadre Pues te vas del video Ahora, si tú eres igual de ansiosa que yo Y tienes que enterarte de lo que pasa en el drama antes de verlo Porque si no te da la ansiedad Te invito a que te quedes pero Bajo tu responsabilidad Pues resulta, hermanas, que hay una comadrita Super millonaria de Corea del Sur Llamada Yonseri Que ella es mujer empoderada Su familia la odia El único que la quiere, supuestamente, es su papá Y, pues, la madrasta como de que sí la quiere Pero no, o sea, indecisa la señora La Yonseri es dueña de que de una empresa ¡Uff! Multimillonaria la mujer se pudre en dinero Pues sus hermanos le quieren poner el pie para que mi comadre no triunfe Para que no se quede con la empresa Y entonces su padre le ofrece ser la presidenta del conglomerado que a él le pertenece Ella ya tiene su empresa muy exitosa Una empresa de modas Y están sus dos hermanos que no quieren que ella se quede con la empresa También por ambiciosa le pasó lo que le pasó a la comadre Dice, ¿saben qué? Sí me hago cargo de la empresa Pero antes de que la nombre en sí o de la empresa Ella decide ¿Por qué no se le hizo buena idea Probar los artículos y la ropa deportiva Que estaba a punto de lanzar su empresa? ¿Recuerdan su empresa de moda? Ah, pues su empresa hace toda una colección De ropa para deportes extremos Dentro de ellos, pues Ay, ¿cómo se le llama esto? Bueno, el chiste es que la comadre se cuelga de un De un parapente De una cosa así en el aire Y tras Que le cae el diluvión Que le cayó el tornado a la comadre Y ¡Uff! Se la arrastró hasta Corea del Norte Hasta allá fue a dar la vieja sonza Porque le dijeron No lo pruebes tú Que lo pruebe alguien más Y ella ¡Ay, no! A mí me encanta Yo lo sé hacer Además son mis productos Y son buenísimos De que yo lo pruebo ¡Ah! Por ambiciosa Y por locochona Mi comadre terminó De que en Corea del Norte Y ya saben que Corea del Norte Y Corea del Sur De que traen pique Y entonces ella no se podía regresar Y ahí es donde llega ¡Ay, no! Mi comadre Hyun Bin Que yo no sé qué tengo con esta señora Que tengo un crush enfermizo La comadre termina en Corea del Norte Atrapada, colgada como chango De un árbol Y ahí entonces llega mi comadre Que su personaje se llama Ri Jung Hyuk Que es un soldado de Corea del Norte Y que después se van a enterar Que no es un simple soldado Que la comadre es influyente Pero ya saben que El orgullo coreano Quieren sobresalir por ellos mismos Y sin el apoyo O las influencias De sus familias O de las personas poderosas Que haya por allá Pero la comadre es Poderosa Ahora La comadre lo descubre Y desde ese momento Tras Queda enamorada Engatusada quedó Pero la otra vieja Que está colgada También allá del árbol También enamorada quedó Entonces ¡Ay, hermanas! Pues se enamoran Estas dos viejas se enamoran Pero Pero El chiste es que El personaje de Hyun Bin Va a tener que apoyar A la presidenta Jung Seri A poder salir de Corea del Norte Sin que sea descubierta Porque si la descubren De que ¡Pum! 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 Las dos Porque la pueden De que Acusar de todo Desde espionaje De ¡Viva! No sale de Corea del Norte La comadre Entonces Por eso Tiene que esconderla Pero Tampoco tienen que descubrirlo a él Porque si lo descubren De que Lo acusan de traición a la nación Y mi comadre Ejecutada Entonces Tienen que ser muy listillas Durante todos los capítulos Se presentan Dos o tres oportunidades Para que la comadre Pueda salir de Corea del Norte Porque el capitán Ri O sea El personaje de Hyun Bin Logra como de que Acomodar las cosas Para que pueda salir De Corea del Norte Pero Pues miren Como en toda historia coreana Hay complicaciones Por uno u otro motivo Las comadres No se pueden separar La comadre Nada más No aborda el bendito avión Que la va a sacar de ahí Conoce a los papás De el personaje de Hyun Bin Al final de cuentas Si puede salir de Corea del Norte Pero Espérense Porque mientras Todo esto está pasando En Corea del Norte En Corea del Sur Acuérdense Que se quedó su empresa Y su puesto de CEO En la empresa de su padre Ah pues la familia Como buitres Como Hay hermanas Como las más perras Empiezan a quedarse Con todo Empiezan de que A desvalijar las empresas Se quedan con las acciones La tachan de toda Mi comadre Enterrada O sea Ellos felices De que mi comadre Se hubiera desaparecido Porque ya la daban De que por oxisa Muerta Ya estaba la comadre Ellos pensaban Que la Yonseri Ya había dejado La peluca tirada Por allá El tacón Hasta por allá Pero no sabían Que pues mi comadre Andaba Dándose su vacación En Corea del Norte No tenía vacación Durante toda Esta parte Pues van a luchar Para quedarse Con las empresas Y cuando regresa Mi comadre Yonseri Tras Regresa Emperrada Empoderada Entaconada Toda vestida De Chanel Auténtico Con el pelazo Divino Hermanas Y mero llega Cuando hay una junta De que nombrando A la nueva directora De las empresas De la cual Ella es dueña Pero como ya la daban Por oxisa Aquí yo estoy viva Y pues regresa A hacerse De lo suyo Regresa A tomar poder De todo lo que le corresponde Obviamente Como le pasaron Muchas cosas En Corea del Norte La comadre Ya llega De que cambiada Con ideas nuevas Llega renovada Y además Llega enamorada Y llega también Con su corazoncito Roto Porque tuvo que dejar A su soldado Guapísimo Divino Allá en las Coreas Del Norte Lo tienen que ir a ver Está muy bueno Hay muchas complicaciones Durante toda la trama Se van a reír muchísimo Porque a pesar de que Es un drama De De drama De así De Uy De que te tiene tensa Y así También tiene mucho humor Tiene mucho chiste Mi comadre Jon Seri Me recordó mucho El personaje Que interpretó Jun Ji Hyun En My Love From The Stars Ay no Y agárrense Kim So Hyun Si El que vimos en My Love From The Stars El marcianito Hace un cameo En este drama Y yo hermanas Pegué el grito Se me fue la peluca Para atrás Casi casi Se me cae el calzón Cuando vi a la Kim So Hyun Su personaje Su personaje es de que Así Rapidísimo Si bostezas Ya no lo viste Pero está muy divertido Porque hay una parte En la que Todos los soldados Que le ayudaron Que ayudaron a Jon Seri Mientras estaba en Corea del Norte Viajan a Corea del Sur Ay no Y hermanos También ahí Es una bomba Es una gozadera Porque hay mucho chiste Hay muchas escenas Muy divertidas Y cada cosita Que hacen ellos Es muy graciosa A diferencia de otros dramas Que he visto de Hyun Bin Creo que este Ha sido su personaje Más más maduro No lo sentí tan tóxico Creo que mi comadre Ha evolucionado mucho En su actuación Sigue guapísimo Sigue divino Hay unos ojos Una cara Un pelo Ay no hermanas Yo cuando lo vi Con su traje de militar Dije Tráiganme a ese hombre Acá Estoy enferma Yo lo sé hermanas Tengo una obsesión Con mi comadre Hyun Bin De manera general Ese sería la trama De este drama Que la verdad es que yo Si No tenía muy altas Expectativas La verdad Cuando lo anunciaron Hace varios meses Como por noviembre Si dije pues Miren Se me hizo muy rápido Que Hyun Bin Decidiera protagonizar Otro drama Después de Memories of the Alhambra Porque Memories of the Alhambra Finalizó por allá Igual de enero de 2019 Si no mal recuerdo Y como de que Un mes después Ya se anunciaba Que Hyun Bin Ya tenía otro proyecto Para un drama Lo cual se me hizo Demasiado rápido Porque Hyun Bin No hace tantos dramas Tan seguido Entonces si Como que no tenía Muy altas expectativas Y conforme se estrenó El drama Y fueron saliendo De que noticias De acerca de los capítulos Pues si dije Wow Creo que si está muy bueno Pero no me había dado Tiempo verlo Y luego cuando leí Que se trataba Como de militares Y como un poco De Corea del Norte Dije No es totalmente De mi agrado Pero No juzguen el drama Por eso Porque la verdad es que Está demasiado divertido Es muy bueno Tiene muchas escenas Muy impactantes También tiene mucho Drama Y tiene mucho Como de que Ay hermanas Quiero Ay no me las vayan a matar Como que Ese tipo de sensaciones Tiene muchísimo drama Ahora Creo yo Que parte del éxito De este drama Se debió A que la historia Es demasiado rápida No te estancan En una sola historia Porque mientras Se está contando La historia De los protagonistas De Jon Seri Y del Capitán Ri También alternamente Se están contando Las historias De los demás personajes De la gente de Corea del Norte De la gente rica De Corea del Norte De la gente pobre De Corea del Norte Y creo que Ese es un refresh Al menos A mi me lo pareció En este tema De los dramas Porque muy pocos dramas Hacen una Pues Una recreación Tan parecida A lo que es Corea del Norte Digo Yo no conozco Corea del Norte Pero he visto videos Acerca de Corea del Norte Y como es la forma De vida de los norcoreanos Y creo que Este drama Trato de reflejar eso Por ahí Hubo un drama Con el tema político Porque El gobierno de Corea del Norte Estaba acusando Al gobierno de Corea del Sur Que Pues estaban De que Difamando a Corea del Norte Porque nada De lo que mostraba El drama Era cierto Que ellos no espiaban A los turistas Que ellos no espiaban A la gente En sus casas Y que al final de cuentas Pues he sabido Que Corea del Norte Pues si es un régimen Bastante fuerte E imponente Y que Pasan muchas cosas Allá dentro de Corea del Norte Que el resto del mundo Pues no sabe Ya no se supo En que terminó Ese pedo Pero si como que Por ahí De el mes de enero Hubo tensión Entre los dos países Justamente por el tema Del drama Y estaban pidiendo Que todo el staff Los productores Y los actores De este drama Se disculparan Con Corea del Norte Y que además Se cancelara La emisión Del drama Al principio Del drama Y de cada capítulo Aparece un disclaimer Donde dice Que todos los personajes De esta historia Todos los sucesos Y todas las locaciones Son ficticias Y que nada de esto Representa la realidad De el otro país Ahora si Trata de retratar Un poco La tensión Entre las dos Coreas Pero a diferencia De películas O de documentales Que tienen Que estrictamente Son de información Este drama Lo toca como De una forma Chusca Divertida Que te hace Decir ¿Really? ¿Pasa eso? Está muy Muy genial A mi me gustó mucho Ahora les digo Creo que El éxito de este drama Es que contó La historia Demasiado rápido En el primer capítulo Ya había tintes De que Había un romance Por ahí De quien había quedado Enamorado De quien En el segundo capítulo Ya era más que evidente Que los protagonistas Estaban enamorados En el tercer capítulo Ya se estaban declarando El amor Ay no hermano Bueno ahorita pasamos A mis escenas favoritas Pero La historia romántica Del drama Se contó muy rápido La historia De conspiración También se contó Muy rápido Personalmente Eso a mi me gusta Que todas las historias Se cuenten rápido Y que no Te metan tanto relleno En las historias Y alargar el primer beso O alargar Toda la historia romántica Que te digo Que me gustas Pero después me arrepiento Pero te beso Y luego ya no Y luego si te quiero Pero luego no Entonces Esos dramas Me causan muchísimo estrés Más que yo soy demasiado ansioso Entonces yo necesito Que ya Ya se estén Cochando ahí No es cierto hermanas Porque no pasa nada De eso Ay no Pero hay escenas Muy Muy Como que Hacen referencia A eso Pero de una manera Tan Tan tonta Que dices Ay Que ternura Les voy a ir hablando De mis partes favoritas Del drama Una de las partes favoritas Que anote aquí En mi Tablita de notas Es la referencia Que hacen A Memories of the Alhambra En uno de los capítulos En uno de los capítulos Cuando El capitán Hanri llega a Corea del Sur Y descubre los videojuegos Cuando el esta jugando Uno de estos videojuegos Ponen de fondo Uno de los zoom tracks De Memories of the Alhambra De hecho La cancion se llama Memories of the Alhambra O Memorias de Alhambra Que es La cancion En la que esta basada La historia De Memories of the Alhambra Si ustedes recuerdan Durante finales de 2018 Se transmitio Memories of the Alhambra Protagonizada por Hyun Bim Y por mi comadre Park Shin Hye Que tambien les debo Esa reseña Ay vivi mi fantasia Vivi mi fantasia Porque Pues estaba yo recordando Toda la historia De Memories of the Alhambra Que tambien me gusto muchisimo Y cuando vi el guiño Que hicieron a este drama Yo dije Ay Que divinura Porque Aparte son de la misma televisora TVN tambien hizo Memories of the Alhambra Y pues hermanos Yo quede de que loca Hermanas Estoy editando el video Y creo que no me vi a entender En esta parte Osea No solo la cancioncita Que le pusieron de fondo A ese guiño A Memories of the Alhambra Sino que realmente El guiño es Que el este jugando Videojuegos Y si se acuerdan O si ya vieron Memories of the Alhambra El personaje Que interpretaba Hyun Bin Era tambien Un CEO De una importante Empresa Tecnologica De Corea del Sur Que Hacia lentes de contacto Que podia recrear La realidad virtual Y una de esas realidades Era un videojuego Que habia creado El personaje Que interpretaba Chen Yol de Exo En Memories of the Alhambra Por eso es que les digo Que yo vivi La fantasia Cuando vi toda esta referencia Desde que este jugando Videojuegos Porque pues su personaje De el En Memories of the Alhambra Tenia que jugar Todo el videojuego Completo Para poder salvarse Entonces hermanas Yo por eso De que feliz Ya Aclarado esto Sigamos con la video Hubo una parte Del drama En el que El personaje De Hyun Bin Se me hizo Que ya estaba Siendo demasiado blando El personaje De Hyun Bin El Capitan Ri Empezo siendo Este hombre Rígido Y que hablaba Como asi Y que Era muy 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 Este Imponente Imponente Pero de una manera Divertida No era El Estereotipo Del militar culero De que te da un Cachetadon Y te avienta hasta por alla No El era divertidillo El era muy ameno Pero tenia de que La voz asi Y poco a poco Hubo como de que Gestos Y situaciones Que yo dije Uy Comadre Te esta venciendo Muy feo el amor Vieja loca Vas a terminar de que Mira Cacheteando el piso Por esta otra Y si Digo No me molesto Pero si dije Ah Ok Digo La escritora Sabra lo que hizo Aqui anote tambien Que algunas de las escenas Que se graban en Suiza Me recordaron a Goblin Y es que ya En el capitulo final Del drama Hay varias escenas En el extranjero Y esas escenas Me recordaron Muchisimo A partes de Goblin Que se grabaron En Canadá O que se grabaron Como en partes lejanas Saben como donde sale Mucha naturaleza Y hasta el zoom track Que le ponen A esas escenas En este drama Se asemeja Muchisimo A uno de los zoom tracks Que usan Para las escenas De Canadá De Goblin Segunda parte De la historia Muchos rumores Hay por alla De que posiblemente Haya una segunda temporada De esta historia Porque le fue muy bien En los temas De rating La historia Causo como de que Bastante interés Y ademas Hubo mucha interaccion Por parte de los dos protagonistas Que ya habian trabajado Antes En una pelicula Lo dudo Siento que a pesar De que la historia No tiene como tal Una conclusión A las que estamos Acostumbrados Cuando vemos un drama Que necesitamos saber Que pasa con todos Los personajes Como que una conclusión Como tal Parte de la historia Queda como de que Abierta A una segunda parte Pero La historia principal Creo que si Tiene un cierre No como lo Lo hubiera querido Porque si me quedé Con ganas de mas Pero siento que si Tiene un cierre La historia Pero en esta historia Siento que si Que Que dificilmente Vaya a haber una segunda parte Ahora Pues todo puede pasar Porque si le fue muy bien Posiblemente si haya Una segunda parte Creo que a la historia Se le podría sacar Un poquito mas de jugo Pero igual No se hasta que punto Tampoco me imagino Que otra cosa puede pasar El antagonista De la historia Si desaparece Entonces No lo se Si hay una segunda parte Obviamente Voy a estar muy emocionado Porque si me gustaría Pero Si no Tampoco no pasa nada Creo que Tal y como quedo Esta muy bien Aqui en mis notas Puse que Yo sentia que estaba Viviendo el drama Y es que hermanas Algo que me pasa Y seguramente le pasa A todas las personas Que ven que hay dramas Es que nos metemos Tanto en la historia Que hasta te sientes Ya hasta que Sientes que ya estas Que tu eres la protagonista Que tu eres la John Ceri Que se cayo del cielo Del parapente En un arbol Y yo ya Para empezar Yo ya vivia Mi fantasia De estar casada Viviendo con la Hyun Bin En ese pueblito Olvidado de Corea del Norte Si Pero con la Hyun Bin Digo Miren Podra ser en el fin del mundo Pero con la Hyun Bin Eh Pero Si hermanas Hasta Ya anoche que lo terminé Vino a mi mente El pensamiento de Ay Y que estará haciendo La John Ceri ahorita Que estará haciendo El Capitán Ri Saben Fue como de que Bitch Vieja pendeja Despierta de tu sueño Es una historia Es todo Fantasía Vieja loca Yo sé Yo sé que es fantasía Pero miren Las doramaníacas Somos muy de esas De meternos a tal grado Que cuando terminamos Un drama Nos da De que La crisis De que El estrés Porque queremos más Y porque nos sentimos Parte de la historia Otra de mis partes Favoritas del drama Es toda la historia Con las Vecinas Con las camaradas De John Ceri En el pueblito Mientras está en Corea del Norte Al principio Yo así como que dije Ay Estas mujeres Le van a hacer la vida De cuadritos A mi comadre Y no Terminan siendo muy amiguitas Y toda la historia De John Ceri Con ellas También está muy chida El hecho de que Aún cuando llega a Corea del Sur Se acuerde de ellas Y lance Un producto En honor a ellas Yo digo Ay hermana Que divina eres Eso no pasa en la vida real Pero que divina eres También Los Colegas De El personaje de Hyun Bin Todos los soldados Que ayudan a A John Ceri Mientras está en Corea del Norte Son la divinura En general El drama es bueno La historia es muy rápida Creo que es una historia Que al principio Dudas De si te va a gustar Pero ya una vez Que ves el primer capítulo Y que vas como En los primeros 20 minutos Ya Ya valiste Porque ya te enganchaste Y ya te cautivó Y ya quedaste loca Con el drama Visualmente es un buen drama Los outfits De la John Ceri Son perros Estando aún dentro De Corea del Norte La mujer es cabrona Hyun Bin Pues hermanas Que se puede decir Ay no Cuando le ponen los trajes En el centro comercial De Corea del Sur Ay quedé loca Yo también quedé mal Verlo con su traje De militar Dices Uy Uy Llévame a Corea del Norte No No es cierto No me lleves Si ustedes no lo han visto Lo pueden ir a ver Está en Netflix En Netflix se llama Aterrizaje de mi corazón O aterrizaje en mi corazón Algo así Para las personas Que no lo hayan visto Si no tienen Netflix Pues búsquenlo En la Google Seguramente lo encuentran Y si ustedes ya lo vieron Acá abajo en los comentarios Díganme cuál fue su parte favorita Tal vez lo vuelva a ver Tengo pendiente otro drama Que quiero también Hacer un video reseña Espero que les haya gustado Ese video No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Que está por acá abajo Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links En la caja de descripción Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye